Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. En esta ocasión tengo otro video, otro comando más bien dicho, de los que me agrada bastante. Igual, si no has visto el video anterior, aquí te voy a dejar lo que es al final del video, un enlace para que puedas ir a verlo, una anotación, una pantalla. Pero este comando se va a llamar PULL, o atraer en español. Este se va a parecer un tanto al comando del video pasado que era proyectar, sin embargo son diferentes y aquí voy a dar justamente la explicación. Pero, vean, si yo quisiera, imagínense que por algún motivo, no sé el cual, pero por algún motivo, tenemos elementos alrededor de esta esfera. Voy a pasarlo para acá, por ahí. Y también lo que voy a hacer es hacer un mirror, digo, hacer una matriz polar. Este comando ya lo he visto, ya lo he comentado ahí muchas veces. No sé, quiero que se repita 15 veces en 360 grados. Ahí lo tendríamos. También lo que voy a hacer es copiar este. Justamente aquí. Ok, lo voy a seleccionar, déjenme ver si está en posición correcta, si no lo voy a poner aquí. Ok. Ahora, también le voy a hacer aquí una matriz polar. Algo parecido, sé que estos son figuras geométricas solamente, pero algo parecido. Déjenme ver aquí, aquí sí puedo activar un centro literal, porque sí lo necesito. Ok. Les comentaba que hace tiempo modelé lo que es un anillo media caña. Este, pero esta es una de las tantas maneras de poder agregarle elementos alrededor, ¿no? Sé que esto es, o repito, esto no es un anillo, ¿eh? Para que no me comenten de ahí. Yo sé que esto es un tubo, es una figura geométrica. Pero, este, si podemos plantear o relacionar esto con cualquier modelado, perfecto. En este caso, yo lo estoy relacionando con cuando modelé un anillo, que así generalmente le pongo la tipografía, leyendas, le pongo las piedritas y demás, o las perforaciones para las piedritas. O simplemente el modelado complejo que necesita, por ahí, este, decoración alrededor. Ahora, les comentaba que este comando se llama pull, o atraer. Voy a poner aquí el comando en inglés, guión bajo. Pull, aquí lo tendremos. Es este de aquí. Funciona muy sencillo. Me dice, ah, ojo, antes de esto, quiero comentarles por qué en este caso no sirve proyectar. Fíjense, voy aquí a proyectar. No voy a explicar mucho de este comando, porque parece que está el video pasado y lo pueden ir a ver. Pero, imagínense que yo quiero pegar esto, un enter, con este. Aquí parece ok, ya se pegó. Pero vean lo que me va a estar haciendo. Vean. Aquí, hasta cierto punto, o entre muchas, muchas, muchas comillas, tiene errores. Estos errores no es como que Rino no está loco y no me quiere hacer caso. No, es que cuando quiero hacer este tipo de trabajo, vean. Aquí están hasta dobles. Cuando quiero hacer este tipo de trabajo, acomodar elementos alrededor de algo y que se peguen, ahí no me sirve el comando de proyectar. Ya en su video de proyectar comenté por qué, en dónde sirve, en dónde no sirve. Pero, en este caso, que tengo elementos alrededor, si yo doy clic sostenido, el segundo icono dice atraer curva. La voy a seleccionar. Voy a seleccionar todos estos elementos. Voy a dar un enter para aceptar que quiero trabajar con ellos. Y lo que va a hacer es que se van a pegar. Ahora, imagínense que esta esfera tiene lo que es un imán. Perdón, les comentaba. Hagan de cuenta que esta esfera, o el elemento donde yo quiero que se peguen mis figuras, tiene un imán y va a estar atrayendo en todas las direcciones a estos elementos. Es decir, me dice seleccione las superficies o mallas de atracción. Voy a dar lo que es un enter. Y, en este caso, vean la diferencia. Aquí ya no hay elementos dobles. En las orillas no se pega nada. Se está atrayendo perfectamente esto. Igual, esto me da pie aquí a agregar muchísimos comandos, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Va a pasar lo mismo de este lado. En esta ocasión lo voy a activar en español. En español se debería atraer. Aquí lo tenemos. Selecciono. Ah, pero aquí era el revés. Selecciono mis elementos. Voy a quitar esto de aquí, que es una arista. Un enter. Y quiero que se peguen aquí. Es importante que, cuando hagamos esta operación de atraer, sí designemos en qué superficie queremos que se pegue. Igual, lo de siempre, eliminar original, en este caso le voy a decir que no. Y lo que va a suceder es que me va a hacer una copia, o me va a mantener los elementos que no están pegados. Esa es la diferencia de eliminar original sí, y de eliminar original igual a no. Ahora, si ustedes vieron el video pasado, no es como que este comando sea superior al anterior. Cada uno tiene en dónde aplicarse y en dónde no. ¿Cómo podría decirte dónde sí y dónde no? Muy fácil. Este comando, y que con el tiempo lo vas a ir notando, y ya vas a saber, ah, ok, aquí me sirve este, y aquí me sirve esto otro, ¿no? Esto ya te lo da la experiencia. Pero, a resumidas cuentas, este comando lo vas a utilizar cuando quieras que algo que está alrededor de un elemento se pegue justamente a este elemento, ¿sí? Ahora, para este comando tienen que ser vectores, no puedes pegar ahí superficies, no puedes pegar sólidos, tienen que ser vectores, el resultado es un vector, pero se va a estar amoldando perfectamente a tu superficie o a la cara de este sólido, en este caso. Y bueno, pues así de sencillo, pero verán que ya aquí empezamos a ver comandos un poquito más complicados. A mí me gusta muchísimo este comando, lo utilizo bastante. Obviamente, si en tu caso vas a modelar mobiliario, no te va a servir de mucho, a menos de que sea de este mobiliario en rotomoldeo, con inyección, o este mobiliario plástico que tiene curvaturas, y que, no sé si han visto ustedes las bancas escolares, las que son de plástico, que luego tienen, no sé, gobierno de tal, o el logotipo de quién las fabricó en la curva, así pueden poner ese tipo de elementos también, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda que cualquier duda, cualquier comentario, en la parte de abajo. Y recuerda, también si quieres apoyar este canal, puedes hacerte patrocinador. También hay un enlace de donaciones en la parte de la descripción. Si antes es posible, recuerda que puedes dejar tu like, puedes suscribirte en dado caso que no está, o simplemente de vez en cuando puedes dejar alguno de los anuncios que te van a estar apareciendo, ya sea antes, durante o al final del video, y me estarías apoyando, pero muchísimo. Bueno, pues, sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.